This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Dejarle saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la Ford y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, seo, shi, pego, flow, michel, tela Tú querías bellaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Que como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote No te confundas con mi flow, un rosario, tijera Que por más que parezco mala, no estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete, ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamacita Ni Gucci, ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te causa tanta tristeza Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos lo hacemos encima de la mesa Ya, 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 ya Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele, que lo abandone a mil cinco bones Pa' que no te supa cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Cuenta la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carretera y perdámonos Y como cannibales, más como no Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Y él como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como loco anda buscándote Así como suena, yeah ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Yeah Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín, te traigo el anillo Y al pirobo de tu novio yo me lo deshilo Y en la sota les picheo porque estoy contigo Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque él le puede costar Y aunque no tenga sueño, lo podemos costar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más, nadie Y yo leíste pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más, nadie Olita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Como un loco que te ando buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamas te ignorándolo Porque estás conmigo, nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amar no armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amar no armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Galex, música refrescante, bebé Dímelo flow, Ricky Music Rich Music Yo te quiero pa' mí Bienvenidos al mundo del bellaqueo Toma en el bloque B De la GZ Siempre que sale, nunca se iguala No tiene panty, bajo la falda Es una friki, no da la calma Me le pego y se lo rozo por la espalda Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party Mucho más de antes o mucha más Tanto que enfrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho más leanteo, mucha Mari Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho bellaqueo pa' everybody Yo repartiendo bichos de gratis Mami, ponte bruta ahí Rápido me pongo pati Siempre siento un criminal y no soy nati Ella busca un tipo como Yao que le mete el organo Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno Puede ser que te llegue a la matriz Te voy a hacer hablar por la nariz Tengo la corte y lo ve re fullete Yeah Yo te mando a buscar donde estes Dile a tu novio que me inventes con este Que se muere como me conteste Y nos vamos a toa Tu ves infantis, no te hagas la Santi Estamos más sueltos que Joel y Randy Mi casa vale un millón y Tanti Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha Mari Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha Mari Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste A ella le gustan los nenes correctos Y yo por dentro soy tremendo insecto La cojo y la parto sin pretexto Y la pongo a falsepear como de la ghetto A ella le gusta como se lo meto Ronca de fina pero ves del ghetto A ella le gusta como yo la aprieto Que guarde el secreto, los nuestros discretos Estos guayoteos a los FLO, doble U de malo flow Tu gata mamo cuando me vio en la traviscola Te negó y me dijo que sola llegó Y no se arrepintió porque conmigo se quitó Toda la noche No trajo Gucci ni panticita dolce Hicimos un cazolón dentro de la Porsche Pero después que me cucaste Y me activaste Tu te quitaste Easy homi Oh Está escuchando los bellacos de la rima Toda la gatita con el jizy haciendo fila Se pone en la teta pa'l lecho de tequila Y queda en mi cama boca arriba Mi bicho la pone pos encima Le gusta salir tarde después de la 13 activa Todo lo combo con la mano arriba Villapi como te ella sigue que la baby se activa Te salva Mucho más de antes o mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste en verdad te salvaste Welcome to the house of pleasure como Chen SQ me tiene el beat de rehén Usa pantallita en el pa'l son sin sostén Ella quiere que le den 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 Ella parece que no sale de su casa Sabe que yo tengo la melaza Llega pa' quemarlo en la terraza Arrebatá Baby eso con leche se te pasa Aquí lo que hay es mamá eres tú Lamberto Tú eres hija de puh Bienvenida aquí lo que hay es mamá eres tú Lamberto Tú eres hija de puh Todas bienvenidas al party Mucho más de antes o mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste en verdad te salvaste Uh Bienvenidas al party Mucho más de antes o mucha más Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste en verdad te salvaste Uh Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mi me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the remix Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si crees la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó Van Helsing y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los valias cuando ella se venó Quieren tumbar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si De su combito ella es la líder Los paquitos mi gilfiegel Yo acabando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa me encanta el soborno Baby Siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal Cri criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tú actriz de porno Tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy yeah Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encantaba ella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el cel Si ella voy a cama quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Música 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 Música